Nueva Zelanda se encuentra en alerta roja. Se ha declarado en toda la región ante las remotas islas Norfolk, donde se encuentra el ciclón Gabriel. El Servicio Meteorológico de Australia indicó en las redes sociales que este ciclón pasará esta tarde por este pequeño archipiélago, a unos 1.500 kilómetros al noreste de Sydney, la capital de Australia, con rachas de viento de hasta 155 kilómetros por hora. Así que el norte de Nueva Zelanda se prepara para esta llegada de este ciclón tan potente. Además hablaremos en este vídeo de la próxima temporada de huracanes. Dice la NOA que va a ser más intensa que nunca. Todo esto y más a continuación. Efectivamente, el administrador de las islas Norfolk, Eric Hutchinson, donde residen más de 2.000 personas, ha señalado al canal público ABC que esperan cortes de luz, caída de árboles y potenciales daños en los techos de las casas. Actualmente está por el territorio australiano, hablamos del ciclón Gabriel, de categoría 2 sobre un máximo de 5. Se dirigirá al norte de Nueva Zelanda, una zona que todavía se recupera de las devastadoras inundaciones ocurridas a finales del pasado mes de enero. De momento, ante la llegada de este ciclón, el organismo gubernamental de la agencia neozelandesa del control de emergencia nacional, ha declarado en la tarde de este domingo, como medida de precaución, el estado de alarma rojo. Estado de emergencia en Notland, la parte septentrional de la isla norte. Esta declaración es excepcional, no ha sucedido en los últimos 50 años. Ya en la vecina ciudad de Oakland, los efectos de Gabriel ya se están dejando notar. Más de 23.000 viviendas se han quedado sin electricidad. Recordar que Oakland es la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, con 1,6 millones de habitantes. Todavía se están intentando recuperar de aquellas inundaciones históricas que golpearon la zona a finales de enero. La situación se plantea grave, porque la Aerolínea Nacional de Nueva Zelanda ha cancelado este domingo decenas de vuelos, y los habitantes de Oakland se preparan para enfrentar los aguaceros del ciclón Gabriel. La situación debe ser grave, porque incluso el primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hippens, ha dicho que por favor se tomen esto seriamente, estamos a la espera de un clima severo que viene en camino. De hecho, el servicio meteorológico MedService ha pronosticado un evento climático de gran amplitud y consideración. Lo que se sabe de la situación de la isla de Norfolk, según las redes sociales, han tenido fortuna, porque no ha sido muy destructivo. Los vientos no han afectado demasiado, sin embargo, aún falta por limpiar y podría afectar a los servicios como la electricidad. Se recogen escombros en las carreteras y tendidos eléctricos derribados. Este ciclón se mueve hacia el noroeste a unos 17 kilómetros por hora. Lo curioso es que esta formación Gabriel se está sumando al huracán Dorian, que está situado a 100 kilómetros al este de la costa noreste de Florida, y la Tormenta Tropical Fernan, que se ubica a poca distancia de la costa noreste de México. Esto nos lleva al segundo tema de este vídeo, porque alertan que va a haber más huracanes en 2023 y van a ser de mayor intensidad. Aún están analizando cuándo va a empezar la temporada de huracanes, pero de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, creen que la próxima temporada lo más probable es que empiece el 1 de junio y termine el 30 de noviembre. Pero lo que ha dicho el científico del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, Edil Sepúlveda, tras la divulgación de un informe de la Administración Nacional de Océanos y la Atmosfera, la llamada NOAA de Estados Unidos, el cual revela que, como 2022 fue el sexto año más cálido desde que se tienen registros, es decir, desde el año 1980, esto plantea un patrón de calentamiento, y sobre todo en los últimos 8 años que han sido más cálidos, una tendencia que si continúa, producirá largos periodos de sequía intercalados con precipitaciones extremas en áreas de Hispanoamérica y el Caribe. Así que islas del Caribe como Puerto Rico, Cuba y la Española y el Golfo de México deben de prepararse para huracanes más intensos. Y ahora vamos con la parte que lo relaciona con el cambio de clima, porque según el reporte de la NOAA, que se complementa con otro de la Administración Nacional del Espacio y Aeronáutica, NASA, confirma que en el año 2022 la superficie terrestre y oceánica fue 0,86 grados superior a la media de 13.9 grados. Así que Edil Sepúlvera dijo que no vamos por buen camino al comparar el hallazgo del reporte de la NOAA, con la recomendación del Acuerdo de París, de que la temperatura del planeta no sobrepase los 1.5 grados, por encima de los niveles preindustriales, a fin de evitar lo peor, como ellos llaman, del calentamiento global. El caso es que las estadísticas tomadas eso sí desde el año 1977, según la NOAA y la NASA, 2022 fue el 46º año consecutivo con temperaturas globales por encima del promedio del siglo XX, y con los últimos 9 años del 2014 al 2022, entre los 10 años más cálidos. Pero en contrapartida estamos viendo fenómenos como la Bestia del Este, o ese vórtice polar que lleva vientos muy fríos al resto de latitudes más bajas, o ese clima tan frío que hay ahora en Asia, o en parte de China, e incluso en Japón. Así que la cuestión es qué creer si las últimas estadísticas, o pensar que esto es parte de una evolución normal del planeta, quizás realmente lo que se nos viene es un enfriamiento global. Y sabemos que según los ciclos solares nos podríamos acercar a ese mínimo Demander o una nueva mini edad de hielo. En conclusión, nadie sabe exactamente lo que va a suceder, no son adivinos, están viendo tendencias en estadísticas de los últimos años, pero la naturaleza siempre nos pilla por sorpresa, y si no que se lo digan a los habitantes de Turquía con esos terribles terremotos. Como siempre, gracias por estar aquí en Tiempo y Cosas, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos. Gracias por ver el video.